Hola, buenos días. Nuevamente una castración para toda la comunidad que la verdad que con un gran éxito porque es la segunda que hacemos en este año, estuvimos haciendo la vacunación antirrábica también, con muy buen número también, así que y ya hay un nuevo número anotándose para la nueva castración. Bien, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver la importancia, porque permanentemente ustedes están citando y la gente acude rápidamente, ¿no? Sí, la verdad que el llamado nuestro es inmediato a la respuesta de la gente, ya como te decía Andrea, ya vamos haciendo 300 castraciones en lo que va del año y ya tenemos un cupo para la próxima, que será obviamente muy pronto porque la demanda es absoluta y obviamente nosotros como área social y la comuna de Ricardones respondemos a esa demanda. Bien, y por último, bueno, Norbert, con respecto a lo que tiene que ver también trabajando siempre con la gente, digo, la importancia porque es algo que no solamente llega al común de la gente, sino a los perritos que están en la calle también. Exactamente, contento, como decían mis compañeras, porque el tiempo no nos ayudó, pero la gente se acercó igual y también contaban las chicas que hicimos una exitosa campaña de vacunación en dos etapas que superó a los 350 animales vacunados, entre ellos muchos de la calle y la alegría de hoy es que la gente se organizó de alguna manera también para poder acercarnos a los perros comunitarios, que son los perros que están en la calle y que por ahí son los que menos cuidados están del tema de seguir procreando. Así que, bueno, felices porque ya fueron esterilizados y porque la gente acudió, como decían las chicas, inmediatamente las convocamos, de hecho, la lista se completó y ya tenemos que volver a pensar en una próxima jornada. Así que, muy contentos y agradecidos porque, bueno, los animales también hacen a la importancia que tiene una gestión y en ese sentido estamos muy contentos porque llega hasta ellos la preocupación y, bueno, y la consideración. Así que, felices y pensando en nuevas cosas para la gente.